Pues mira, vamos a ir a por Jackal, ¿vale? Porque para una vez que no está vetado, es algo inédito Que no se veta Jackal, tú ¿Es legal eso? No, ¿es legal qué? No, 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 esto es mentira Ah, ¿lo estáis viendo? Hostia, me habéis pillado, gente Uff, no, es que A ver, ayer dejé aquí a mi primo Y me ha instalado esto, tío, no sé A puto primo, tío Malta Clara, no sé por qué ha venido Clara a mi casa, tío ¿Clara? ¿Qué has hecho en mi PC? ¿Me has metido hacks? Le veo que mucha gente eso cree, ¿sabes? Hostia, hace años que nos jugó este mapa, ¿eh? Bueno, hoy está poco, pero hace mucho que nos gustó el mapa Vale, vamos a colarnos por la ventana, si puede ser Vamos a ver si no nos han roto el drone Si nos han roto, es que yo también soy una máquina, tío ¿Cómo es que miro todos los vídeos de YouTube desde hace dos años y nosotros sí que en Twitch? Pues, pues mira, es complicado, ¿eh? Porque desde hace mucho, mucho tiempo pongo siempre delante Estoy en directo, en Twitch, bla, bla, bla Y mi canal, bla, 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 bla Pero bueno, no pasa nada Las se las están repartiendo, entre varios, según parece ¿Cómo dispara esto? ¡Oye! ¡Éntrale, perro! ¡Éntrale, no más! ¿Qué tengo? Ya, cal No me salgan de la ventana, por favor Han tirado un piñote Vale, voy a esperar a que rompa acá nada ¿Estás detrás de la ventana? ¡Joder, güey! ¡Qué verdad, no, no! Estras piernitas Estras piernecitas por el ladonero, tío Es una... un castle ¡Joder, qué timing, tío! ¿Quién es el que se movía detrás mía? ¿Qué timing he tenido, tú? Es el... No sé quién era A ver desde mi click-up Era la... la nomad Voy a que la parió, tío ¿Cómo te puedes mover en un puto agujero? Cállate, qué tambre ¡Purupu! ¡Bin! Es un tremendo timing, gente Justo lo que tengo mirando todo el rato Y justo cuando dejo de mirar El tío se pone delante de la puerta Y desaparece el licho ese No, no le da tiempo ¿Habéis escuchado a esa última nomad? No le da tiempo a darle Justamente la nomad esa que ha saltado Ha sido lo que... ¿Ves? Mira, hace el arija salvo el día Ha sido muy bueno Seguramente ha metido el... El arija dentro del sedax Seguramente Muy buena, primo Vamos a ir con... ¿Qué he pillado antes? Un chacal A ver yo con chacal Aunque no hemos utilizado nada solida Tampoco hace mucha falta, gente Porque hemos visto, vale Digo, cinco para dos Digo, muy mala suerte Tenemos que tener Para que cuando nosotros entremos Desde la ventana Haya alguien angulando a esa ventana O sea, cinco para dos Y que justamente uno Que es la de la estaba en baño Y otro A saber quién era Que en este caso Luego vimos que era el castle Que justamente esté mirando a la ventana No le da tiempo Pero se hizo Tremendo Uno para cinco Sí, social Lo sé Para nada No te digo Pero bueno Oh, vale, perro Muchas gracias Teijers 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 Gracias por ese tier uno ¿De dónde eres Teijers? Coño De primera vez suena muy gallego ¿Por qué? No lo sé Vale, si no estará Ah, sí Van a estar arriba El comente No, pero no Han cambiado Galicia ¿Veis? No sé ¿Cómo lo sabes? No sé Me ha sonado muy a Teijero No sé A Teijer A Teij A ver, no sé Me ha sonado a gallego, tío ¡Oh! No sé de yo Adivino, ¿no? Es clara Es que me puso el otro día Una aplicación Para traducir No, hombres No sé Pero tal cual, ¿eh? Te imagino que me estás Zotreando Y no eres de Galicia Y ya aquí flipando ¡Fu! ¡Fu! ¡Impresionante ¡Ojo! ¡Fu! ¡Ojo! ¡Ojalá! Así de fácil Siempre, la verdad ¿Adivino de dónde es? Toma, regalazo Espera que aquí se lo come Tú, parte Toma Ah, ese es el azor ¿Lo estoy? Me he perdido Joder Que vaya Vale citando por el apuesto Tú Lo podemos comer aquí fácilmente Bueno, no todo fácilmente La verdad Tenemos una ruim también Vamos por abajo Toca, toca, toca Toca, toca, toca Uf, mucha altura, ¿eh, gente? Aquí no pasa nada si me caigo, ¿no? ¿Me mato si caigo de aquí? No lo sé, ¿eh? Joder, me da un poco de tira, ¿verdad? Voy a bajar por así, por si acaso ¿Qué tengo? No Hostia, vaya Tompeada que he pegado tú, vaya paralizazado Que me he metido, ¿eh? Adentro es cuanto me he metido, mira What the fuck ¿Qué cojones? Easy Y te lo he ganado por los vídeos que subes y por sacar una sonrisa Con lo que es de que suga llego Let's go Let's go Se hizo, se hizo ¿No tengo esquinas de arma? No Ah, vale, claro, que esta no es mi cuenta Grande eras, grande Muchas gracias, Antonio Pefe Antonio, no me voy a engañarte, tú sí que no sé dónde eras por el nombre, ¿vale? Lo siento, ese truco no funciona a veces Es que no sé por qué, gente, pero me ha sonado como Su nombre, ¿vale? De que es Teijerch Me ha sonado, bueno, lo he puesto Teijerch Perdón, así Me ha sonado a Teijeras O algo así, ¿vale? He dicho, uy, como Como, como, como Tijeras en gallego Que igual no tiene nada que ver Pero para mí esto es una tijera en gallego ¿Vale? Y digo, la estaría Dice, ¿qué arma te gusta más? ¿De Jackal? ¿Esa o la PW? Me gusta más la PW Pero bueno, por cambiar un poquito O sea, para que no se haga siempre monótono Pues pillo este ¿Vale? Obviamente ambas son buenas armas, ¿eh? O sea, ambas tienen miras largas Ambas tienen buena cadencia Buen daño, no sé Me parecen muy buenas ambas ¿El cuál es mejor de las dos? Eso yo no sabría decírtelo La verdad Ah, dice Me ha pedido Teijero La X por el youtuber Portillo Bonito Teijero Teijero como tal Es de Tejero O no tiene nada que ver Teijero Es bastante común, ¿verdad? Ese apellido, en inglés Te gusta más la C7E Yo es que prefiero la PW por el sonido Gente El tema de tener tantísimas balas Y disparar tantísimos Mola mucho ¿Esto para dónde iba? Ni me acuerdo, ¿eh? Esto iba a la ventana de garaje No se ha caído, ¿verdad? Perfecto Me tiene que darle un par de tiros Para romperse Están a tomar por su saco No haré bien todo esto Y ahora pasamos de una Tiene que estar donde antes, yo creo Hombre, pero aquí no voy a ir Porque si están mis compis Lo que van a hacer va a ser alertar a todo el mundo Tienen entrar ellos, ¿verdad? Bueno, están arriba Tienen que estar abajo ¿El dónde? Esa es la verdadera pregunta Me dicen aquí abajo Cuidado, perro Esto con el fucking mote Mucho cuidadito ¡Epa! Gracias por esa rotación Me cago en ti Me cago en ti Me cago en tu padre El vikingo El eslavo Y el otro Ya va a apuntar Y me mate Me cago en ti ¿Qué? Entonces si no estás arriba Me cago en ti Pues no le queda nada El nivel ¿Sabes? El nivel Me cago en ti Esto por el puto Don de eco Lo que me parió Cabrón Cabrón Se ha quedado aquí Quiere romper las cosas ¿Qué rego es esto? Plata Plata todo Este señor Vale, este señor es Va a correr cuando queden dos segundos, ¿verdad? Efectivamente Sí, ahora Pero por qué se tiene cuando queden dos segundos, tío Sí, claro Oh, igual No me ha dado tiempo Ay, qué casualidad, cabrón Se ha pegado ahora arriba Me vi el tutorial de piquear Y me cuesta mucho hacer el fastpique ¿Algún consejo? ¿Pero por qué te cuesta? A nivel manos ¿A qué te refieres? Toco, toco En consola me parece mucho más fácil hacer el fastpique, gente Vale, además de irnos por fuera seguramente con una caveira Aunque sabéis lo malo de este rango, gente Que la gente va a agachar y taparse Y no corre Hay simplemente un apellido gallego Y hay un sitio llamado así Es común, entre comillas Porque tiene variantes como Teixeira o Teixeira Interesante el apellido gallego Es que no sé Me ha salido muy mía, sí, digo Es más fácil pero tus yoites mueren más pronto ¿Por qué? ¿Por ser usados? Que va, gente Vamos a abrir Bueno, sí, tira ahí lo que tú quieras Vale, esto va para el pasillo Esto sí que lo cerramos aquí como un cabronazo Si el equipo defiende bien Se puede hacer muy fácil, ¿eh? Pensaba que había un bocis, gente Por la luz del drone Que era azul Estoy supuesta a mirar y digo Guau, pero no, no, no Vamos a hacer una cosita Este así Y este lo reforzamos Para que puedan Mirar un poco el pixel Por el lateral derecho ¿Serán capaces? Yo creo que sí, ¿no? O sea, verán eso ahí como Madre mía, pero que Se le ha caído la cámara ¿Qué hace con la cámara, tío? Nada, si esto está Está hechísima, tío Gracias, Almasenpai Gracias Cógetelo, gracias Uno menos Me sienten por el carácter Todo bien ¿Es abajo o es aquí? O sea, la barquina Tira la cámara al suelo Y se ha ido En plan, bueno Me voy, ¿eh? Ven todos para atrás, ¿verdad? Vamos a ir para atrás rápidamente Aquí no creo que hay nadie ya Sigue estando fuera Paramos Vamos a apoyarle Se lo van a comer Sigue fuera ¿Cómo puedo salir para ahí fuera? No hay más salidas, ¿verdad? ¡Ujo! Gracias ¡Qué guay! Gracias Qué chulo, gracias Gracias por la copia y por el regalo ¡Ay! Que son ¿Chión sin Windows? Son dos ratas ¡Chión sin Windows! ¡Chión sin Windows! ¡Chión sin Windows! Flores y Sledge ¿Chión sin Windows? ¿Este pobre? ¡Chión sin Windows! ¡Me voy a comer a las flores, tío! Pues no se ve que había otro ¿Dónde está el otro? Sí, también estaba ahí Ah, se ha metido por otro lado O solo había uno fuera y era Sledge Y el drone no ha venido de fuera Entonces me he liado yo Vamos a ver el personal de cámara que ha tirado Esta no Esta Que se la cae en el suelo, eh Por toda la cara ¿Es un ping? ¿Es un ping? Esta va por ti Te y Jairx ¿Es un ping? Ahora está detenido en el botón ¿Es un ping? Está detenido, ¿vale? Ahora está en el botón No, le ha fallado todas las balas, tú Casi se lia, tú ¿Qué cojones? ¡Taca, taca, 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 taca! Casi se complica, tú Pero bueno, se ha complicado Se ha complicado Vale, gente, vamos a ir con caveiras Es que como pasa otra vez Esto es un puto coñazo La verdad Y así es una castaña que te cagas El tener que ir a buscarlos fuera Es lo que he dicho al principio En este mapa no te interesa Porque están todos los objetivos de vista a la calle A no ser que estemos en la planta baja Que no es el caso, ¿verdad? Nada, aquí no te interesa Pues mira, vamos a coger un rook Mira larga Y al lío Eh... Suele hacer directo todos los días Pero sí que acepto que de vez en cuando Me tomo un descansillo Vale, pues bueno ¿De qué hora a qué hora? Suele ser por la tarde Hoy por la mañana, ¿por qué? No sé, me he puesto a editar Y he dicho Guau, pues para estar editando Me pongo también en directo Pues así es Y luego me he puesto a jugar un poquito Y en fin, ahí estamos Ah, ya lo tengo, vale Pero sí, supone que tengo que bajar de rango Pero de momento ya llevamos Que no sé si esta es la segunda La primera Eh Saltate, no salta No hay cristales aquí No hay cristales aquí No hay cristales No es lo mío Pero eso es como todo, eh O sea, eso no es porque Yo tenga unas manos especiales No, es porque Joder, pues he jugado mucho Durante mi vida O he estado jugando durante tal ¿Sabes? Está hacia la ventana Se abajo, ¿verdad? Se supone que es de mi compi Quiero salirle, gente Tengo muchas ganas de salirle Pegarle un bocal en la nuca, eh Tira para allá Qué manía, ¿qué estoy aquí? Quiero apoyar a mi compi No, vale, verdad Me parece que no es lesto ¿Qué pasa que hay? ¿No tienes cosa o qué? ¿Enterrarse a ti por la ventana? Vale, ahora sí que va a enterrarse por la ventana Oh, ¿la son un bridge? Es un bridge ¿Cómo se ve que el caís me iba a dejar todo vendido desde ahí atrás, tú? Mira que lo único que tenía que hacer era mirar este sitio Porque encima se había cerrado la puerta Para que solo tuviera que mirar la brecha Pues nada It's okay, it's okay, it's okay Venga, no parte de nada No, vale, no parte de nada Te ves la que en él Gracias por ver el video.